Hola a todos, soy Sergio Reyes Ledesma y quiero decirles a PrepaInstall, quiero decirles a PrepaInstall, me atrevo a decirlo, PrepaInstall, en serio, en serio, perdí mi empleo, sí, perdí mi empleo, duré 22 años trabajando en Calimax, mi dedicación y mi experiencia se va a la basura. Yo he trabajado en un mercado de mantenimiento. Bueno PrepaInstall, perdí mi empleo, ahora voy a usar mi certificado de preparatoria, lo logré, muchas gracias PrepaInstall. La verdad, estudiar por internet es muy cómodo, muy cómodo. La verdad, digo en serio, mi primaria, mi secundaria es presencial y mi preparatoria es en línea. Pero yo no estudio una escuela normal preparatoria o una prepa abierta presencial, ¿no? Yo soy estudiado por internet. Lo que a mí me gustó de PrepaInstall es que no necesitas estudiar una escuela presencial normal y ir allá y gastar dinero y transporte. Es lo que me gustó más porque es más cómodo estudiar en internet, en línea, que estudiar en una escuela normal preparatoria. Y gracias PrepaInstall. Esto, gracias, esto es para buscar mi nuevo empleo, perdí. Muchas gracias.